Bienvenida, bienvenido, otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Bernat Ripoll, que es cofundador de Holded, un SaaS de gestión de micropymes, que básicamente ha roto todos los esquemas, consiguiendo en apenas 5 años crear un producto desde cero, conseguir más de 80.000 clientes, que es de las cosas que más molan, el ser capaz de escalar en clientes y aportar valor, levantar 23 millones de euros y hacer uno de los exit más importantes de nuestro país con una venta abisma que se rumorea, luego preguntaremos a ver si sacamos algo más, por un valor total de cerca de unos 200 millones. Bienvenido, Bernat. Buenas, ¿qué tal, Corti? Gracias. Muchas ganas de aprender de ti, sois unos cracks. Y quería empezar por algo curioso, que yo no conocía, o sea, conocía la historia de Holded, los sigo desde hace tiempo, pero no conocía tu historia. Y he visto que tú empezaste antes de estar en Holded, te dedicabas a hacer snow, abandonaste los estudios a una edad temprana para dedicarte a hacer snowboard. ¿Cómo era eso? ¿Cómo fue esa etapa? Sí, era mi anterior vida, bastante divertida. Yo creo que todo es, empecé a programar desde muy pequeño porque me flipaba, ¿no? No había obligación, empecé a programar con 7 años. Yo creo de obsesividad, de que me gusta hacer las cosas, y hago, para mí, Snapchat sea Will Smith, ¿no? Pero plan B, distrae de plan A. Yo empecé a programar desde muy pequeño y me gustaba, y lo hacía como hobby, y un día descubrí el snowboard, y igual que me volqué a la programación cuando era pequeña, pues me volqué al snowboard, a modo amateur, y no paré, y no paré. Y ahí cuando me di cuenta, pues estaba viajando e intentaba vivir de ello. Qué bueno. ¿Sigues cogiendo la tabla ahora después de tantos años con Holded, o lo tienes eso abandonado? Bueno, pues una transición del snowboard al final no es como el fútbol, no, no. Uno no puede vivir de verdad de ello, entonces al final me funcionaba bien porque yo durante la temporada de invierno, pues estaba viviendo en Estados Unidos, hacía como todo el circuito anual. Lo guay del snowboard es que hace frío, entonces lo que significa es que tú entras de 9 a 1, y a partir de la 1, pues en casa encerrado, en Austria, en Estados Unidos, donde sea, pues programando, ¿no? Y al final el snowboard salió de, literalmente salió de dos semanas en Austria, de muy mal tiempo, de no poder salir ni a la calle, y como hacía snowboard, pues tenía otras pequeñas cosas, y dije, pues molaría tener mi facturación online, ¿no? Y salió de una tempesta de nieve, básicamente. Qué bueno, esas cosas, casualidades de la vida, ¿no? Que alguna cosa te lleva a la otra. ¿Tú crees que existe alguna correlación o hay algo que hayas aplicado de lo que aprendiste compitiendo en snowboard, que entiendo que también tendrás sus momentos complejos a crear una empresa de alto rendimiento, o no le ves en ningún tipo de relación? Sí, yo creo que hay relación, y de hecho hay muchos founders, y muchos founders que les han ido muy bien, mucho mejor incluso, pues yo sé, el founder de Shopify, se ha dedicado al snowboard, ¿no? Hay muchos founders. Yo creo que al final el tema de competir, el tema de ser competitivo, tanto en snowboard o en, o sea, tanto en deporte, en snowboard me refiero más a un deporte de riesgo, al final creo que es más un tema de mindset, ¿no? De cómo haces las cosas. Entonces, creo que la gente que está suficientemente loca como para dejar los estudios y dedicarse a competir en algo que te rompes huesos, ¿no? O hacer algo, pues cuando dices, vale, pues ahora voy a hacer negocio, lo haces de un enfoque completamente distinto al de ir haciendo, que sería un poco lo que nos han enseñado más a todos. Entonces, mola mucho, por ejemplo, cuando contratamos a gente, muchas veces preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué haces? Porque buscamos esa pasión. Entonces, la competición es la pasión convertida en el extremo, ¿no? Pero creo que sí, que creo que da un punto de ventaja. Desde luego tienes una forma de ver el mundo de una forma un poco distinta. Oye, viendo esto, tus padres que te dijeron el día que abandonaste los estudios y dijiste, oye, me voy a dedicar a competir en snow. Creo que fue una evolución. Hace mucho tiempo y creo que no estamos muy contentos, pero al final yo nunca vi, o sea, no salte el precipicio, ¿no? Al final, antes, cuando me dediqué a hacer snowboard, pues yo tenía un par de proyectos que ahora se llaman startups. En ese momento eran páginas web con Stripe que me daban cuatro duros e intentaba vivir de ello. Entonces, pues, hey, si estoy haciendo el snowboard para mí, repito, ¿no? El plan B distrae el plan A. Entonces, yo en ese momento estudiaba para hacer mis padres felices, pero ya montaba pequeños proyectos y en snowboard, pues, me quería dedicar, pero me faltaban horas, ¿no? Y cuando intentas hacerlo todo, pues, al final, el desfocus, pues, te vuelves mediocre en todo. Y dije, oye, si estoy haciendo esto, pues, vale, pues focalizo. Snowboard por la mañana, programación por la tarde. No les gustó al principio, pero nada mal. Ahora imagino que las conversaciones familiares ya son distintas, ¿no? Ya no pueden protestar mucho. Ahora es más divertido, pero ha sido duro. Ha sido un buen viaje. Normal, normal. Oye, pues, nos metemos ya en Holder. Os conocerá mucha gente porque habéis hecho mucho ruido, y lo he dicho. Tenéis muchos clientes tantos que yo en mi entorno casi todo el mundo que conozco o usa o ha usado Holder. Pero por si acaso alguien no nos escucha, ¿qué es Holder? ¿Cómo lo definirías? Holder es un programa de facturación online con contabilidad y muchos más plugins, módulos, funcionalidades apps para gestionar tu empresa o pyme, tanto si eres un pequeño freelancer como una empresa de 50, 80 empleados, que básicamente lo definimos un poco como si fuera una pirámide, ¿no? Al final, el pain, el problema común de todas las empresas es la facturación, ¿no? Desde si eres un freelancer, un autónomo de 100 empleados, hasta si tienes 100 empleados o más. Entonces, a partir de aquí, todo el mundo tiene que facturar. Entonces, lo que hace Holder es que simplifica el proceso de facturación de una forma súper guay a nivel de gestión de clientes, gestión de facturas de venta, de facturas de compra. Entonces, te lo centraliza todo en la nube, aplicación mobile. Y a partir de ahí, pues, ofrecemos mil verticalizaciones más porque, por ejemplo, si estás en el mundo del inventario, el e-commerce, la distribución online, pues, damos integraciones. Si estás en el mundo de la gestión de proyectos, en temas de arquitectura, que es lo que quieres, por ejemplo, relacionar ventas y compras en un proyecto para saber cómo evoluciona ese proyecto en concreto, pues, es como que vamos haciendo por eso el día que era una pirámide, ¿no? Porque tú al final empiezas con la facturación, es el denominador común de todas las empresas, y a partir de ahí, pues, vas creciendo y vas evolucionando dentro de los productos que te vamos ofreciendo. Con lo que al final, centralizas y tienes el 360 de tu empresa, tanto las ventas, las compras, los productos, los proyectos, las fichas de cliente, en una misma herramienta que puedes utilizar con tú y tu equipo. Esa es la idea. Qué bueno. Está muy guay. Lo que decías tú antes, ¿no? Esto lo comenzaste como un 6-project para ti. Me puedo imaginar que al inicio no se te ocurría que esto iba a ser tan grande, ¿no? ¿Cuál era tu visión inicial el día que te lo empezaste a construir para ti? Yo creo que un poco el por qué nos ha funcionado bien ha sido que nosotros no hacíamos esto por el éxito de abismo, ¿no? Era un tema de veíamos que había un problema, veíamos que lo que había en ese momento no lo solucionaba correctamente bien y queríamos focalizarnos en ese punto en concreto, ¿no? Entonces, no estaba un poco igual el futuro en cómo iba a ser, sino que hemos ido pues problema a problema, ¿no? Al final, creo que cuando intentas... Y creo que eso también la inconsciencia de la edad y del no conocer porque no conocíamos el mundo startup cuando empezamos, eso es una ayuda, ¿no? A veces el exceso de información pues te empiezas a plantear, ¿no? O sea, hostia, no escalaré, me gustará fichar, los empleados son muy caros, los impuestos, ¿no? Y al final son problemas que cuando... Porque al final montar una startup relacionalmente no tiene sentido, ¿no? O sea, tú haces tus matemáticas y dices, no, pues mejor estudio AD o estudio Derecho o estudio lo que sea, me voy a la banca privada y en 10 años habré cobrado más que la mitad de todos los éxits, ¿no? Entonces creo que lo hicimos por inconsciencia. Una inconsciencia muy buena en este caso que ha salido muy bien. Claro, tú eres técnico y yo también quería preguntarte esto, ¿cómo enfocas la construcción de un MVP? Entiendo lo que has dicho, ¿no? Que al principio lo hiciste y es un poco de forma más inconsciente, pero a lo mejor entre cómo lo hiciste y el aprendizaje que has tenido ahora, ¿cómo enfocar un MVP a nivel tecnológico para un producto que acaba siendo complejo? Porque Holder entiendo que a día de hoy es un producto tecnológicamente muy complejo. Sí, yo creo que añadiendo antes es una inconsciencia obsesiva, ¿no? De buscar un problema y solucionarlo. Entonces, lo mismo en montar Holder, ¿no? O sea, al final si ahora mismo cogieramos un equipo y le dijimos vale, mira, queremos montar lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa es imposible, ¿no? O sea, al final definición de producto, roadmap, backlogs, da igual. O sea, es imposible definir Holder con todas las interconexiones que hay por detrás. Entonces, lo que hicimos fue empezar muy... O sea, me gusta utilizar la palabra Ninja que creo que está un poco tachada y da un poco de miedo porque todos los equipos seniors es como no, Ninja no, no, todo documentado, todo bien, que eso está muy bien. El problema es que si tú coges un equipo de 100 personas o de 150 personas e intentas hacer Holder probablemente te estamparás, ¿no? Porque al final creo que son evoluciones. Entonces, para mí igual que cuando digo inconsciencia era en el sentido de primero vamos a hacer lo que podemos hacer hoy, ¿no? Mañana haremos, o sea, y iremos creciendo entonces en el nivel de MVP el tema era montar primero un programa de facturación. O sea, el tema era crear facturas y enviar facturas. Ya sabemos que en un futuro lo querremos conectar con e-commerce, ¿no? Pero si en ese momento empiezas a definir cómo harás las conexiones y quieres, por ejemplo, hablando un poco más técnico, si quieres, por ejemplo, crear un módulo genérico donde Shopify, PrestaShop, WooCommerce o cualquier otra tool se conecte a ese módulo genérico y ese módulo genérico se conecta a Holder ya te has perdido. Porque hacer esta definición y ya no como founder yo igual lo podemos hacer, ¿no? Porque somos nuestro y vivimos de nuestro producto. Pero cuando intentas fichar un equipo que al final, pues, fichas a producto, producto, un teclit, un teclit, fichas a un equipo técnico, entonces, al final, pues, tienes un call teléfono que se va perdiendo. Entonces, lo que hicimos en la MVP es problema por problema sin pensar y sin penunciar en no, es que no escalará. Ya escalará. Ya lo cambiaremos. No os preocupéis. Pero vamos a solucionar esto y lo de atrás, pues, sabemos que existe, pero es un poco como el ejercicio del caballo, ¿no? Claro, qué bueno. Además, entiendo que incluso los problemas que puedes estar visionando en esa fase luego cambian, ¿no? Es decir, cuando llegas, pues, a lo mejor has virado la compañía un poco y tu prioridad, pues, ya no es conectarte con e-commerce, es conectarte con otro tipo de plataformas. Sí, correcto. Por eso creo que lo importante es saber que, al final, y Holder, por ejemplo, aún es más complicado, ¿no? Porque Holder permite hacerlo todo. Es un poco la gracia. Creo que lo importante es focalizarte en qué vas a solucionar, ¿no? Es muy fácil perderte en feedback de clientes porque, al final, Holder es un producto genérico, ¿no? Que al final verticalizamos, pero el punto de entrada es genérico. Entonces, es muy fácil que, de repente, te venga un cliente de alquiler de X y es como, oye, ¿por qué no me montas un módulo de alquiler que puedo dar? Bueno, ya, ya. Pero si empiezo esto, el otro me pide lo otro. Entonces, lo importante es focalizar y saber muy bien cuál es la siguiente piedra, ¿no? Sin pensar que, porque si tú pones una piedra pensando en las tres siguientes, lo que dices tú, igual viras. Entonces, igual, tú estabas planeando el camino hacia aquí, que es lo que haces, básicamente, que vas más lento porque ya no estás montando solo esto, estás montando esto pensando en el módulo abstracto de e-commerce, por ejemplo, ¿no? Como decíamos. Y, de repente, igual te das cuenta que, en verdad, tienes que ir para arriba poniéndolo en forma de camino. Entonces, empecé a hacer una cosa que era una iteración de una semana. Te has tirado tres semanas documentando, planeando y generando knowledge cuando, de repente, has migrado. Entonces, para mí, es solución a solución. Qué bueno. Pasito a pasito que lo vas teniendo claro en cada momento. ¿Habéis tenido que reconstruir muchas veces la plataforma? Es decir, o sí que habéis conseguido luego la forma de ir aprovechando esos módulos que habéis ido creando. Muchas veces. Creo que, a modo resumen, al final eran, nunca la hemos vuelto a crear desde cero, pero sí que habían muchas mejoras, de pequeñas migraciones. De hecho, muchas veces en el pasado hemos tumbado una noche entera y recuerdo, por ejemplo, un verano de hace dos años de estar todo un agosto casi durmiendo en la oficina haciendo migraciones de noche porque una migración bien hecha, ¿qué harías? Pues montas un novedad o montas un sistema donde tienes tus clientes aquí, duplicas todo, migras, compruebas que todo eso está funcionando correctamente, etc. Pero, volviendo al modo MVP, hacer esto significaba tres meses más de proyecto como mínimo. Entonces, lo que hacíamos era parábamos soltas a las 11 de la noche, migrábamos, estábamos 6-7 horas de migración porque no teníamos más dinero para poder triplicar las máquinas. Entonces, terminar la migración y estar de 6 de la mañana ver salir el sol en esta misma oficina, ir a dormir y despertarnos aquí con pizzas, despertarnos por la mañana, empezar a ver y ver que no cuadra nada. Pues venga, rollback, eliminarlo todo y así clientes por la mañana de oye, ¿habéis tumbado? Por nada. O yo qué sé, un 20 a las 4 de la mañana, tengo que hacer albaranes. Si alguien lo está escuchando, pues igual se siente reflejado, ¿no? Pero a la gente a las 5 de la mañana, de repente, todo el mundo quería hacer albaranes y joder tumbado. O sea, tenemos varias aventuras. Pero yo creo que lo importante es mantener todo muy ninja e intentar no planear tanto el futuro. Ya sé que van un poco en contra en general, como estamos acostumbrados a vivir, pero como filosofía creo que es importante solucionar problema a problema y no dejarse perder en lo que es cómo escaladas en 3 años. Porque en 3 años lo que dices tú es que vas a pivotar, vas a cambiar y tendrás un montón, sabrás tantas cosas más que probablemente cuando tengas que hacerlo seas mucho más educado que en un momento tan incipiente. Y creo que eso es un poco el pánico de por qué la gente no crea más empresas o no crea startups, ¿no? Porque da miedo y es obvio porque lo da. Bueno, hay mucha incertidumbre. Has tocado un punto muy chulo que es el del feedback de clientes, que además yo creo que en la gestión de productos es muy complejo porque en cierta manera hay que escuchar al mercado, es decir, tienes que entender el mercado pero también tienes que tener una visión clara. ¿Cómo habéis manejado el feedback de clientes para no acabar haciendo cosas específicas para un cliente siendo capaz de coger lo más general y cómo lo combináis con vuestra visión de futuro? Siempre, no sé si habéis visto el típico coche de Homer Simpson, que es como el coche perfecto para Homer Simpson, que al final ves el típico coche y le ha puesto 14.000 gadgets. Siempre hemos sacado este give, este meme para evitar hacer esto. Entonces, lo que hemos hecho es ser bastante estrictos en nuestra visión en lo que queremos hacer. Entonces, el cliente es súper importante, lo escuchamos pero al final no lo utilizamos como cliente dice A, vamos a hacer A, sino es cliente dice A, yo y mi socio Javi y el equipo nos educamos en lo que quieren los clientes y a partir de ahí buscamos una solución. Porque al típico meme o la típica historia, que no es nada nuevo, pero si tú hace 200 años o no sé cuándo empezaron los coches, a la gente que iba en caballo le decías, oye, ¿cuál es el próximo? No, pues un caballo más rápido, un caballo con 25 portadas. Pero nadie salió y corría a hacer un coche. Entonces, cuando tú le preguntas un poco al cliente, el cliente está muy biased, o sea, está muy con lo que él quiere hacer. Entonces, si quieres construir el próximo coche o el próximo cohete, no es simplemente mejorar el actual, porque si no, no hubiéramos creado Holder, hubiéramos mejorado cualquier programa actual y no lo hubiéramos llevado a la novena. Entonces, es un poco entender los sitios, al final ponerlo en el cóctel y a partir de ahí, pues, va saliendo el producto. Claro, es entender el problema del cliente, no tanto la solución que te propone, pero entender sus dolores, su problema y a partir de lo que has dicho tú, construir lo que tú crees que es la solución que lo arregla. Correcto. ¿Hasta qué punto habéis sido vosotros, tú y, sois dos fundadores, ¿verdad? Los que montasteis. ¿Hasta qué punto habéis sido owners del producto y hasta qué momento? Porque me da a mí que durante mucho tiempo. Tanto tiempo que seguimos siéndolo. Creo que Holder, como, o sea, Holder es un producto muy complejo, o sea, hay muchos SaaS y muchas empresas que no son tanto de producto, pueden ser mejores o peores, ¿no? Es simplemente que tú al final puedes montar un producto perfectamente funcional y vives de mejorar la parte de marketing, etc. Holder es una continua evolución para siempre estar encima del mercado y tener siempre el producto. Entonces, a partir de ahí no hay una diferenciación clara entre producto y negocio, entonces producto es algo que nos cuesta mucho delegar, de hecho, aún no lo hemos hecho y seguimos en Holder porque nos flipa el producto y sobre todo nos gusta por la libertad que nos da, ¿no? Qué guay y tenéis figuras que os apoyen a esto, es decir, habéis tenido ya Product Managers en el equipo, ¿cómo gestionáis esas partes de un poquito más bajo nivel, la coordinación con el equipo técnico? Sí, al final con lo que hacemos con Javi es pues pensamos a nivel de producto qué queremos hacer, cuáles son los next steps, entonces a partir de ahí tenemos el equipo de tech productos en unas 50 o 60 personas ahora mismo, se dividen en grupos de 5 o 6, entonces hay como grupos de expertise, o sea, al final grupos que saben, pues no sé, hay un equipo, squad, le llamamos que se encarga de la parte de bancos, otro que se encarga de la parte de inventory, que es todo lo que llamamos ahí temas de tiendas online, e-commerce, otros que se encargan más de la parte de facturación y contabilidad, entonces lo que tenemos es un product owner, product manager, que básicamente se encarga de cada uno de estos equipos, entonces lo que hacemos es nos alineamos con ellos en qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, ellos también nos ayudan mucho, al final están muy, ellos están mucho más en contacto que nosotros ahora mismo con el cliente final, con el equipo de atención al cliente, que para nosotros es súper importante escuchar, y luego pues tenemos una herramienta que tenemos ahí, por ejemplo, el feedback de los clientes, tenemos un sistema de votación interno, entonces vale, todo lo que salga con más de 20, 25 votos, pues le damos consideración y a partir de ahí hacemos una mezcla entre cosas que queremos hacer que a los clientes ni se les pasa por la cabeza que vamos a ir por allí, más pequeños quick wins, que le llamamos a mejorar rápidas para ir montando el producto, entonces al final el equipo de producto es el que baja nuestras ideas, bueno, luego viene el diseño, luego entre producto y diseño montan el prototipo, entonces a partir de ahí tecnología dice cómo vamos a montar esto a nivel de tiempos, a nivel de iteraciones y empezamos a ejecución. Qué chulo, con lo que has dicho tenéis squads a nivel de producto que los lleva una persona de producto y luego hay equipo técnico, diseño, ¿lo tenéis integrado en esos squads o esta parte? ¿Cómo lo tenéis estructurado? Diseño, esta es la gran pregunta, al final lo mismo que en QA, por ejemplo, de Quality Assurance, el tema de servicio de calidad, creo que se llamaría, tenemos un montón de keywords y sé que en alguna entrevista me han destrozado por hablar en inglés y lo intento evitar, pero cuesta muchísimo en este ecosistema. En nuestro caso, por ejemplo, en el equipo de diseño lo que tenemos montado es un equipo de diseño que funciona aparte, es un equipo de diseño de cuatro o seis personas, y el por qué no lo queremos separar es porque si, por ejemplo, ponemos una persona de diseño de cada equipo, probablemente terminaremos montando un Frankenstein en el sentido de que la parte de bancos será completamente distinta a la parte de facturación, entonces lo que nos gusta es que el equipo de diseño funcione como equipo y trabajen en pares, en grupos, en decir, vale, pues oye, como prioridad de compañía, porque al final los equipos los tenemos separados, pero el backlog es de compañía, porque no tendría sentido que, por ejemplo, los próximos cuatro proyectos fueran de temas de facturación, pero como el equipo de facturación está liado, solo puede hacer temas de bancos, entonces eso es como una regla general de festas, entonces, donde repartimos la funcionalidad, pero en teoría todos deberían poder tocar cualquier parte que no fuera muy pobre, entonces el equipo de diseño funciona como equipo de diseño que le decimos, hey, hay este roadmap, queremos hacer esta funcionalidad, se alinean con producto, lo montan y a partir de ahí pues puede haber un diseñador estando trabajando un mes o dos meses con un equipo, luego salta y al final también les va bien porque hacen un poco de refrescar, de no quedarte completamente de decir no, es que yo solo pienso en bancos, porque a veces va bien las simplificaciones de observar. Y con esto que estás diciendo, ¿cómo de importante ha sido para vosotros el diseño y la web? Que yo creo que también es algo diferencial de Holded versus alternativas que había en el mercado. Yo creo que ha sido el factor diferencial más grande, al final nosotros cuando empezábamos nosotros levantamos en la primera ronda 200.000 euros, 199, por decir exactos, y había players en España que habían levantado más de 10 millones con un programa en la nube y funcionando con mucha más gente, entonces era un poco de no lo vais a conseguir, os vais a estampar, había otro en Barcelona que también había levantado más que nosotros y yo creo que nosotros nos miramos a nuestro patio, a nuestro plato y cómo vamos a hacer que la experiencia de usuario sea perfecta, que la gente, al final creo que algo que nadie había conseguido antes es el concepto de amar tu RP, en inglés quedaba más bonito, pero el concepto de amar tu RP nadie, era simplemente son NPS, que es el tema del Net Promoter Score, eso no lo puedo traducir, que era un tema de cómo contento estás con un producto, en el mundo del RP siempre ha sido bajísimo, o sea, en torno al 10, 20, sobre 100, entonces para nosotros fue cómo podemos, si todo el mundo tiene que facturar, cómo podemos hacer que eso sea guay y que no sea simplemente una factura PDF online, sino que tengas un creador bonito, que luego tengas una ficha de contacto, que puedas acceder a ver todas esas facturas y que no simplemente sea la ficha del contacto de nombre, dirección y NIP, que tengas un poco el control entero, entonces siempre pensando mucho en detalles, yo creo que lo más importante de Holded es que no nos gusta nada Holded, yo ahora mismo, por ejemplo, cuando entro en Holded me horrorifica, entro ahí y digo, hostia, las herramientas son terribles, los dashboards no dan información, nos pasamos el día hateando nuestro producto y yo creo que de ahí viene la mejora continua. Qué buena, bueno, aparte, claro, como esto nace como un producto inicialmente para ti, claro, no hay nada más fácil que entrar y saber si a ti como usuario te gusta o no, porque es un producto hecho inicialmente para ti. Otra cosa interesante, al final tú, por lo que has dicho, tú tienes un background técnico, pero ahora un poco el rol que habéis asumido es como de coceos, casi una pregunta doble, ¿cómo es el rol de coceos, os ha limitado o os ha ayudado y cómo de importante es para un CEO o coceos como vosotros el tener el background técnico que vosotros tenéis? ¿Os ha aportado o os ha restado? Yo creo que depende del perfil y no creo que sea algo que tengas que ir a buscar o a evitar, al final el por qué yo monté esto y nos pusimos como coceos con Javi es porque yo al final yo tenía un background técnico pero nunca he tenido la educación, o sea, yo nunca he trabajado en un equipo técnico ni he tenido la educación y yo al final montaba proyectos de cero y tenía pues una empresa de GPS, una empresa de gestores de listas, trabajaba como freelancer, esto estoy hablando cuando tenía 15, 16 años entonces al final yo para mí era yo montaba soluciones completas entonces cuando monté Holdet al principio y luego pues al final la historia es que yo monté Holdet al modo muy MVP Javi me contactó por Facebook él tenía una empresa muy grande de retail y dijimos o sea, esto tiene sentido vamos a probar y en ese momento pues él cerró su empresa yo dejé de hacer Snowboard y ahí es como salió entonces al final éramos dos perfiles muy compatibles muy muy compatibles en el sentido de que nos complementábamos muy bien esa era la palabra yo llevaba más toda la parte de producto tech y etc yo llevaba más la parte de gestión de empresa marketing y pensar pero al final la idea de producto el que queríamos hacer era conjunta con lo que al final pues fue una evolución no fue un busco un coceo o yo por ejemplo no sé hacer al final creo que luego todas las partes más específicas las tenemos completamente delegadas pero creo que fue un combo creo que han habido bastantes otros combos en Barcelona mismo de empresas que han funcionado muy bien y creo que es algo que no tienes que buscar ni evitar simplemente pues si te cuadra y tú eres un perfil súper compatible con otra persona que podéis encargaros de dos cosas distintas pues tiene sentido y la otra es que nunca nos ha importado creo que el tema del feo o coceo era algo que les importaba a los inversores y tal y siempre era como a nosotros nos funciona de puta madre en el sentido nos funciona bien porque al final era yo me encargo de esto tú te encargas de esto y entre los dos nos encargamos de la compañía creo que en una empresa que no hubiera sido tanto de producto que hubiera sido más de comercialización pues igual no hubiera tenido sentido pero en una empresa de tan producto nos ha funcionado tiene todo el sentido y alguna vez ¿os ha supuesto alguna pega para algún inversor? ¿algún inversor os ha dicho oye pues por ser coceos no lo veo bien o algo? que creo que fue muy al principio que era un poco de lo veían overwhelming era como pero al final igual de mal veo que una empresa de tres personas haya un feo un CTO y un CSEO o sea al final entonces cuando ya nos venía un inversor con problemas de FES era bueno pues igual no eres tú el inversor porque si ahora mismo que somos cuatro personas estamos en verdad lo que tendría que preocupar es qué estamos haciendo cómo pasamos el día a día cómo crecemos cómo evolucionamos el producto que creo que es algo que en el mundo de la inversión aún no se hace suficiente al menos sobre todo en early stage al principio entonces la gente que yo nos venía por cómo lo he vestido me pasó o o cómo o por qué éramos dos CES y yo no era CTO porque al final qué importa porque al final CTO de que era un equipo de una persona o CO de un equipo de dos personas era un poco ridículo entonces siempre que nos han atacado por ahí hemos cambiado de puerta Qué bien al final es selección natural oye pues no encajas con cómo vemos nosotros el mundo que también también importa ¿Cómo has ido contratando tú a nivel técnico? Porque es uno de los grandes retos sobre todo a día de hoy que has buscado actitud o aptitud y has buscado generalistas o especialistas Creo que hemos tenido pases cuando empezamos Holded teníamos un equipo muy un equipo junior mid que creo que había que era lo que encontramos en ese momento también porque el perfil más senior aporta unas cosas buenas y malas igual que un perfil mid junior mid que también aporta unas cosas buenas y malas digo buenas y malas que por ejemplo alguien mid que está aprendiendo pues probablemente tiene muchas más ganas de comerse el mundo ¿no? Un perfil de 40 años que lleva 15 trabajando pues te puede aportar mucha más serenidad estabilidad sabes que puedes confiar y sabes que las cosas van a salir pero a otro ritmo entonces creo que ha sido una evolución de perfiles y sobre todo de ayudar a crecer a mucha gente que tenemos a mucha gente que sigue con nosotros desde el principio mucha gente que se ha ido no ha funcionado no ha habido encaje y creo que es una evolución y ahora mismo tenemos un mix de entre perfiles más leads ¿no? más de dar conocimiento y luego perfiles igual más killers de decir vale tengo este título lo quiero sacar mañana ¿no? y lo que buscamos sobre todo es gente que quiera hacer producto creo que cuando se contrata es súper complicado estamos en un momento donde contratar a técnicos es terrorífico intentar ser lo más transparente que pueda pero pero cuesta mucho encontrar gente que quiera hacer producto ¿no? o sea al final yo puedo entender soy un técnico llevo 15 años ahora solo me apetece montar no sé cohetes a la luna pero pocas empresas mandan cohetes a la luna o sea nosotros hacemos programas de facturación que o sea si piensas en el cliente es la hostia estamos ayudando a miles y miles de empresas aquí en España y algunas fueras de España entonces intentamos buscar gente que crean esta misión y que vengan esto y que si en vez de programar cohetes a la luna te toca hacer una migración de WordPress a nadie le gusta hacer una migración de WordPress pero se tendrá que hacer y si quieres montar cohetes en la luna pues igual está en nuestra empresa y esto es lo que intentamos dejar muy claro al principio y a partir de ahí pues obviamente intentamos apostar por nuevas tecnologías que todo sea lo mejor que haya un buen ambiente pero esto es muy importante porque si no al final terminas terminas teniendo equipos súper grandes y lo ha pasado a muchísimos empresas desde aquí a Barcelona y igual a nosotros también nos ha pasado lo que pasa que hemos sabido reaccionar a tiempo de que empiezas a hacer tecnología y dices hostia llevo 6 meses sin hacer funcionalidad para el cliente y eso es súper frustrante y tanto para Javi como para mí que nos encanta estar en Holded y nos flipa lo que estamos haciendo pues cuando de repente tenemos ideas que no podemos llevar a cabo entonces lo que intentamos hacer es contratar a gente que cuando tenemos una idea nueva nosotros ellos o quien sea o el cliente X pues les flipe pensar en que joder esto podría estar aportando valor entonces vamos a montar esto de la forma más fácil pero bien hecho posible que chulo mola esa ilusión que tenéis por seguir construyendo has dicho una cosa chula que es el tema tecnología que yo creo es un tema complejo siempre en las startups que es las nuevas tecnologías nuevas tendencias atraen un poco al talento pero por otro lado también genera más complejidad a veces para encontrar perfiles en el mercado yo me acuerdo hace años el tema Ruby por ejemplo Ruby on Rails que se puso muy de moda y luego costan mucho los perfiles ¿cómo decidís vosotros el stack tecnológico que vais a usar en función de este tipo de cosas? Intentamos oír un poco de las trends del mercado sobre todo porque estos programadores que siguen trends están muy bien el problema es que la moda pasa de moda en el sentido esto es lo mismo que pasa en la ropa que ahora se lleva el amarillo y luego no se lleva pues es lo mismo tú podrías estar en Angular y de repente Angular pasa de moda entonces es React React ahora parecía que no ahora es Vue luego de Vue vuelve React ahora sale Flutter entonces como nos pasamos el día así lo que no podemos hacer como empresa es cambiar el stack cada dos días porque te vuelves loco y al final es donde empiezas a hacer tecnología en vez de hacer producto porque al final si el frontend me lo vas cambiando de aquí a allí es que cuando lo tengamos en Flutter nosotros cuando lo tengamos en Flutter si fuéramos a Flutter no es el caso y seguro que está muy bien el problema es que luego que viene entonces es súper importante vuelvo al perfil que fichamos en qué tienen cabeza o sea que quieren hacer producto y hacer producto y cuando digo hacer tecnología ya no hablo de backends complejos hablo simplemente de migraciones infinitas de frontend entonces nosotros por ejemplo tenemos una parte la mayor parte de core está en PHP sabemos que no es el lenguaje más sexy del mundo pero es el nuevo web funcional que nos permite ir rápido que podemos fichar y al final para nosotros es una tool yo es que solo quiero programar en Go de la última versión es que no funcionarás es que esos perfiles funcionan para un cierto tipo de proyectos para nuestro que queremos hacer producto no funciona entonces tenemos muy claro cuál es el stack estamos orgullosos de cómo lo hemos montado tenemos ganas de no parar o sea al final pues ahora estamos haciendo una migración de frontend a React estamos invirtiendo centenares de miles de euros al año en mover el frontend entonces hacemos cosas pero las hacemos al ritmo de producción de cliente totalmente de acuerdo aparte yo en su día programada PHP me gusta que sigan habiendo productos muy chulos en PHP que no se diga comentaba Mark Fodor en un hilo en Twitter algo muy chulo y es que básicamente habéis roto todos los esquemas por varios motivos uno porque os habéis ido a un segmento de micropymes donde casi todas las empresas subimos porque al final hay mucha mortalidad de esas empresas muchas rotaciones un mercado muy complejo y además os habéis ido al segmento de las facturaciones RP que parecía un océano rojo sin embargo lo habéis petado con estas dos claves ¿es algo que evaluasteis la complejidad de este mercado antes de lanzaros? ¿os ha resultado tan complejo destacar en un mercado tan complicado? yo creo que sí al final ahora pasado lo pasado pues se ve fácil pero creo que al final no evaluamos simplemente nos basamos en producto vimos levantamos la cabeza vimos que no había nada que nos gustase a nosotros y entonces pensamos vale pues si no hay nada que nos guste a nosotros probablemente nadie está contento con sus sistemas y a partir de ahí pues lo mismo montar alguna cosa que sea bonita y creo que el que sea bonito ha sido el factor diferencial vuelvo a decir el exceso de información asusta y te hace no intentarlo entonces nosotros lo montamos dicho esto nos costó muchísimo levantar nuestra primera ronda desde Marek al resto de inversores nos costó muchísimo convencerles porque probablemente si hubiera sido inversor en ese momento igual no hubiera invertido eran dos chavales que uno hacía snowball y el otro estaba en el mundo de la moda que quieren montar un RT para empresas en la nube no tiene sentido pero bueno a veces las personas locas que hacen cosas sin sentido pues termina funcionando eso es oye en concreto a Marek ¿cómo lo convencisteis? a Marek nosotros no lo convencimos lo convencieron o sea lo convencieron otros business angels creo que creo que al final cuesta mucho que alguien tire la primera piedra creo que el concepto de tirar la primera piedra da miedo y ahora pues igual que estoy un poco más en el lado de ya estamos haciendo nuestros piquitos como veis los angels da mucho miedo yo soy completamente follower a mí no me convence convence al amigo y si convence al amigo yo entro entonces hay un poco el concepto este del FOMO del Fear of Missing Out entonces yo creo que bueno nos costó muchísimo pero muchísimos meses hablar con mucha gente y al final un bus angel de Barcelona dijo va yo me lío y el yo me lío pues básicamente luego tuvimos overfunding y ahí fue cuando pudimos escoger a los perfiles que pensábamos que nos iban a ayudar más barra molestar menos y ahí fue entre Marek y muchos otros de Sid Rocket Iñaki Cenaro y los primeros business angels bueno al final también ahí es seguirla cuando te dicen que no no abandonar porque a lo mejor sé que te he dicho que no en cuanto entre alguien a lo mejor te dice que sí sí al final solo necesitas un sí entonces pasa que puedo estar es esta locura de obsesividad de saber estamos haciendo algo que mola algún día alguien lo verá y yo creo que también hicimos esto en un buen momento de mercado con más o menos estudio de mercado pero al final nuestra intuición nos decía que bueno veíamos los productos no nos gustaba entonces en nuestra lógica tenía todo el sentido del mundo estamos haciendo un programa que mola que la gente tiene que utilizar que vale que estamos yendo a un sector súper complejo como es la micropime pero es un producto necesario no es un commodity entonces era la gente tiene que facturar entonces si montamos el mejor plan facturación la gente lo tendrá que utilizar eso es el punto de la gallina pero entonces si tú te quedas con esa línea y simplemente aprietas el gas en esa dirección pues las cosas se terminan funcionando aunque ahora Holded se ve muy bonito y muy fácil pues bueno ha sido una buena montaña rusa tiene pinta tiene pinta de haber sido complejo ¿cuáles han sido vuestros principales puntos de crecimiento? ¿los momentos en la historia de Holded donde tú notes ahora visto en retrospectiva que hayáis pegado los máximos estirones o aquellos momentos críticos donde de repente ha pasado algo que ha hecho que crecierais más? yo creo que la historia es más aburrida en el sentido de que creo que nunca ha pasado nada nosotros siempre que hablábamos nos comparábamos con una locomotora de repente veíamos una tour que era ha habido pandemia han crecido un 4x en 3 meses y era como ¿qué han hecho esta gente? nosotros lo que hemos hecho es que hemos estado 5 años hasta la venta de Bisma creciendo triplicando el negocio más o menos cada año sin parar y era como bueno pues un año aprendíamos cómo generar 1000 euros a la semana de MRR de monthly recurring revenue de la facturación mensual recurrente que es como se valoran y como miramos las empresas SaaS porque al final todos perdemos dinero en nuestro estado inicial que eso es otro tema pero al final para nosotros era vale pues hemos aprendido a generar 1000 euros semanales vale perfecto entonces ¿qué hacemos para generar 1500? ¿qué hacemos para generar? entonces al final ha sido todo bastante lineal lo que pasa es que si continúas la linealidad de crecimiento obviamente cada vez creces más porque al final cuando triplicas volver a triplicar pues es otro reto pero también hay más gente que todo no hace más el producto es mejor es una evolución constante entre más usuarios mejor producto más funcionalidad y a partir de aquí nos ha permitido pues sobre todo tirar una línea no recta pero casi recta mejor que recta hasta el momento de hoy que bueno tenéis mucha recurrencia entiendo claro que la facturación por un lado es algo como muy recurrente lo que has dicho tú todas las empresas necesitamos facturar y salvo que cerremos necesitamos facturar vuestros números de recurrencia ¿qué tal son? porque entiendo que vuestra parte negativa es que muchas micropymes desaparecen y tendrán un charme estructural un poco grande sí al final hay varios KPIs varios indicadores que tienes que mirar para saber cómo desaludable es tu negocio al final nuestro sistema es un plan gratuito para esos autónomos que emiten menos de 30 50 facturas al año yo soy autónomo y emito 12 facturas al año una por mes entonces lo que intentamos es que todos los autónomos administradores de sus empresas o autónomos pequeños que están empezando pues que Holdet al final pues que le sea una puerta de entrada al mundo profesional laboral pero no queremos lucrarnos de esos entonces a partir de ahí tenemos planes de 10 20 euros 50 hasta unos 100 200 euros dependiendo del tamaño de tu empresa entonces eso se paga de forma mensual entonces eso es lo que llamaríamos MRR si tú por ejemplo pagas 50 euros al mes pues cada año nos estás pagando 600 euros entonces el KPI es 50 euros y al final lo que me paga y lo que miro ahí es qué churn tengo cuántos clientes perdemos entonces en un SaaS lo importante por ejemplo en un SaaS en el mundo del microtime tener un churn por debajo del 5% está bien nosotros siempre lo hemos tenido por debajo mucho menor que este número y al final pues lo atribuyo a que el producto es guay etc así que hemos visto que ahora mismo por ejemplo y es un dato preocupante están cerrando muchas empresas entonces por ejemplo nosotros número del 100% del churn que teníamos ha duplicado triplicado el número de empresas que están cerrando a nosotros no nos afecta directamente hemos subido un poco más del churn podríamos decir estos últimos meses pero no nos preocupa en el nivel de negocio nos preocupa a nivel de sociedad pero bueno esto sería otra conversación pero sí es un sector donde las empresas cierran pero por suerte también en España la base de España son microempresas entonces yo creo que hay mucha gente que cierra que vuelva a abrir entonces al final creo que esta sociedad está montada encima de microempresas empresas muy pequeñas entonces a partir de ahí creo que cerrarán y volverán a abrir porque la persona que ha montado una normalmente monta otra y se lleva al final su stack de herramientas al final que es algo muy normal por lo que has dicho cuando una empresa charnea tratáis de mirar las causas no entiendo que le preguntéis que ha pasado para saber si eso si es un cierre de empresas si se cambia a un competidor sí bueno cuando cierras tienes una encuesta y luego aparte de la encuesta llamamos a todo el mundo que cierra sobre todo para entender hay mucha gente por ejemplo que cierra y es como no tengo tres empresas cierro una pero me encanta y dices vale nosotros como programa estamos contentos no sabes súper mal de que no haya funcionado esta idea entonces a partir de ahí pues intentamos buscar soluciones hay gente por ejemplo pues que tiene que bajar la actividad igual le podemos dar un cupón podemos buscar maneras de ayudar a la gente que no le está yendo intentamos aportar la parte humana en momentos complicados entonces el contacto humano en cierro es entender por qué cierras porque a veces nos puede ayudar a nosotros como programa o te podemos ayudar a ti dependiendo en qué momento estés qué bueno y tienes datos o puedes dar datos de cuántos usuarios free cuántos usuarios de pago tenéis y sobre todo cómo trabajáis la conversión de free a pago si es algo que hacéis algo específico para nosotros no lo vemos joder como un freemium al final cuando decimos las 80.000 son empresas de pago son empresas que han estado el free normalmente ni lo ponemos porque para nosotros el free poca gente va del free al pay no es un sistema como cualquier otra aplicación que te enganchan tres meses gratis y luego empiezas a pagar para nosotros el free es un target de clientes por ejemplo el autónomo que tiene una empresa en Holded es una de las que tú pagas igual 50-80 euros por tu empresa perfecto pero no te voy a cobrar para que emitas tu factura de autónomos y el autónomo que empieza puede estar dos meses un año o toda la vida porque al final hay autónomos que emiten menos de 50 facturas y viven muy bien entonces para nosotros es más un tema de qué valor te aporta Holded entonces a partir de ahí sí que si un autónomo por ejemplo que está empezando y factura poco pues empieza a generar más facturas que no significa que vaya mejor o peor pues en ese momento tienes el upselling la subida al plan de 15 euros Entiendo que con independencia a lo mejor de que nos lleve tanto de fría pago sí que os ha permitido la parte de tener ese plan gratuito a lo mejor pues tener más llegada al mercado más marketing más enlaces o sea encaja mucho con lo que la tendencia es del product-led growth ¿qué beneficios tiene desde tu perspectiva tener este modelo tan abierto un gratis tan potente? Sí, yo creo que al final nuestro palanca de crecimiento es marketing o sea al final nosotros metemos mil euros no metemos mil euros pero metemos mil euros en marketing porque probablemente os sale en YouTube y os sale en todos los sitios si decís hola y dos veces si los clientes no lo digáis pero nosotros por cada mil euros pues eso nos trae por ejemplo a dos clientes ponemos que cada cliente nos cuesta 500 euros por decir un número fácil de hacer las mates entonces el tema es que si tú simplemente tienes la gente que paga 100 euros esos números salen súper bien el problema es que de gente que paga 100 euros en cuántas empresas son target de 100 euros hay pues no sé 100.000 en España pero cuando tú miras a los autónomos estamos hablando de que en el global podemos hablar de 2 millones entonces al final cuando calculamos el coste por lead el coste fuerte de adquisición al final tenemos que mirar el blender y cuando le llamamos blender que sería un poco como la media de todo esto si yo simplemente ataco online vale pues cada clic estos mil euros si estos mil euros me dan dos clientes son 500 y 500 pero si de repente tengo a 3 autónomos gratis que de repente un día en una conversación de bar al final es un producto genérico genérico significa que tú puedes tener una carnicería y el otro puede tener una venta de productos ecológicos super guays entonces pero los dos facturáis entonces como no hay un bloque ahí podéis estar en una conversación de bar perfectamente hablando de holder entonces a partir de ahí pues si gracias a un autónomo gratis me trae otro cliente de pago pues esos mil porque yo al final me he gastado mil pues esos mil ya me han traído 3 el coste ya no son 500 son 300 entonces al final el concepto del freemium del plan gratis es hacer que la bola de nieve que la bola de nieve que va rodando a nivel de meme o de animación sea más grande y más rápida sobre todo que ruede más rápido en menos tiempo claro esto mola mucho entiendo que lo complicado es medirlo porque claro porque tienes mucho pues al final es mucho branding es mucha visibilidad cosas que siembras hoy y recoges dentro de cierto tiempo ¿lo medís de alguna forma? y por otro lado ¿cómo lo integráis? entiendo que tienes una integración estratégica que lo tenéis tan claro desde arriba que le metéis dinero con cariño a esto sí de hecho por ejemplo si estáis en estamos grabando esto ahora si estáis en Madrid esta semana hemos cubierto la plaza Callao tenemos banners tenemos buses en Barcelona en Madrid y es branding por ejemplo ¿cómo mides el branding? es imposible sí tenemos un QR pero es que la gente no va a hacer un QR yo nunca haría un QR por la calle que pereza el tema entonces lo tienes que mirar todo en Blended entonces ¿cómo medimos esto? obviamente hay mil sistemas de atribución tú miras Facebook Google LinkedIn etc. y cada uno tiene el suyo el problema es ¿qué pasa? por ejemplo un flujo fácil ¿no? ¿qué pasa si por ejemplo tú ahora dices Holded tres veces de repente Instagram te tira Holded tú le das click lo ves en Instagram pero tú de repente te acuerdas por la tarde vas a poner Holded en Google y te aparece el primero aquí estamos aquí estamos atacando Facebook y Google los dos dirán que han ganado el lead pero el problema es entonces va más a un tema humano ¿no? de que tú o sea ¿cómo has percibido tú que has conocido Holded? entonces aparte de todos los sistemas súper complejos por detrás de sistemas de atribución básicamente cuando te registras te preguntamos una pregunta estúpida que todo el mundo dice pero ya lo deberías saber pues no no es tan fácil y te preguntamos ¿cómo nos has conocido? y esa pregunta es súper importante y luego por detrás y luego por detrás obviamente pues miramos que no sea un fake miramos que esté todo correcto que tengan sentido en lo que nos dice Google Facebook y los demás sistemas pero es muy importante tener la perfección del usuario cómo has conocido tu Holded ¿no? qué bueno y ya puestos si lo puedes compartir ¿cuáles son los canales por los que más os conocen? Facebook y Google y sobre todo empezamos Google va muy bien Facebook al principio era el canal top y ahora pues ahora sí que tenemos ya un mix de muchos canales de muchos sistemas pero Facebook y Google diría que está la mayoría de la captación online qué bueno Bernal también quiero preguntarte por lo has dicho que antes que claro crear Holded ha sido la típica montaña la noria del emprendedor momentos mejores momentos mejores ¿cuáles han sido también los momentos más complejos y cómo los habéis sobrellevado? Momentos complejos por ejemplo uno es en pandemia nosotros por ejemplo cuando fuimos a levantar la serie SB que levantamos 15 millones de Lion cuando francés la semana por ejemplo que fuimos a levantar decimos vale va ahora es el momento fue ahora me lío con los años porque con el COVID no ha pasado pero yo diría que era 2010 marzo 2020 o algo así justo la semana que explotó el mundo entonces esa semana que explotó el mundo nosotros pues estábamos con Javi en el aeropuerto el lunes volamos no volamos volamos no volamos volamos de lunes por la mañana teníamos reuniones de lunes a viernes con los mejores visis que estaban en Londres y teníamos cuatro reuniones por día y cogimos un avión para volver el miércoles uno el jueves y uno el viernes por si acaso cerraban el aeropuerto era no hubiera sido no hubiera sido no hubiera sido dejándole el hotel pagado y el viernes cerraron aeropuertos entonces ese momento al final en el mundo startup cuando lo bonito del mundo startup es el crecimiento pasa que el crecimiento no es gratis el crecimiento es a cambio de hay bootstrapping que al final hay muchas empresas que han conseguido bootstrapping y me quito el sombrero me parece increíble la gente que consigue montar algo grande con el bootstrapping y también lo mismo que en PC simplemente son rutas distintas de PC al final es si tú por cada euro que inviertes en la rueda de hacer dinero de Holder por decirlo así te genera 1,1 pues en este sistema pues ojalá tuvieras dinero infinito porque si tú quemando dinero infinito el dinero infinito te da 1,1 veces el dinero infinito y eso escala al infinito pues sería la leche lo que pasa es que cuando tú pones 1000 euros a Google y de repente un día pones 2000 te das cuenta que 1000 euros te da dos clientes y 2000 no te da 4 te da 3,5 entonces cogiendo los números de antes entonces eso al final como más dinero le metes los números van cayendo entonces tienes que ser más creativo y más ingenioso en poder tener más ideas entonces eso fue complicado porque volviendo a la historia estábamos levantando dinero cuando levantas dinero es porque pues yo quiero dinero hago un crecimiento hasta aquí y aquí digo vale tengo unos KPIs unos números suficientemente buenos como para tener confianza salir al mercado y volver a levantar más dinero para subir hasta el Minister pero que pasa si cuando llegas aquí de repente explota el mundo en pandemia todos los inversores te dicen que no porque tú la caja la tienes limitada porque tú decías vale pues si la caja me da de aquí a aquí pues yo voy a buscar inversión aquí bueno la cámara está al revés y parece un poco lío entonces teníamos poco poco margen de maniobra por suerte pues aún nos quedaba un millón de euros en caja que parece mucho dinero pero cuando tienes oficinas nóminas servicios servidores etc el dinero y sobre todo la presión de decir vale ahora tengo cuatro meses que o levanto dinero o empiezas a tener problemas entonces eso levantar dinero en pandemia fue complejo oye y como lo sobrellevaste sobre todo a nivel emocional porque claro entiendo que hay pues cada día que pasa y ves que el mundo sigue encerrado ¿no? porque la pandemia fue un mes y pico mínimo que estábamos muy recluidos yo creo que volviendo otra vez a la filosofía del plan B distra del plan A ¿no? o sea al final ¿qué teníamos que hacer? crecer ¿no? pues a crecer y seguimos haciendo un montón de llamadas a mi tinta online y al final pues unos meses más tarde de marzo a diciembre levantamos la ronda pero simplemente fue vale pues tenemos este producto tenemos clientes teníamos obviamente podíamos hacer planes de maniobra para extender el runway o sea para extender el dinero que teníamos en caja pues para en vez de sobrevivir cuatro meses pues tener seis meses ocho meses ¿no? podíamos no sé pues ocultar oficinas poner el espacio de coworking en la oficina teníamos ideas ¿no? bueno en ese momento que no se podía salir de casa pero hubiéramos apretado botones para poder extenderlo pero en ese momento seguimos pues seguimos haciendo lo que hacemos ¿no? el tema ahí lo complejo es que esto lo tienes que llevar muy en privado ¿no? porque lo que no puedes es preocupar a la empresa de que estamos en una situación bueno no perfecta pero bueno por eso decía el tema de la montaña rusa que desde fuera todo se ve muy bonito y muy fácil pero bueno ha sido un buen viaje claro me voy a ir hacia el final habéis vendido Abisma fue una venta en dos fases si no creo mal por lo que se ha dicho en medios 120 millones en la primera unos 70 millones en la segunda gracias a que lo estabais haciendo muy bien ya me has dicho antes de empezar que no me puedes decir nada de cifras o sea que por esta parte no voy a preguntar más pero sí que me interesa uno es ¿cómo fue el acercamiento? es decir ¿en qué momento decidís vender o os llega la oferta? ¿estabais planteando varias opciones seguir levantando dinero y vender? ¿cómo fue ese momento en el que al final decir venga vamos a vender? Sí tema cifras nosotros nunca lo hemos confirmado no lo hemos publicado salió una noticia en la información la visteis al mismo momento que la vi yo entonces eso es lo que eso es lo que está online yo no puedo confirmar ni desmentir a partir de ahí creo que lo bonito no es el número final y al final por ejemplo nuestra intención era que la nota de premsa era más donde Abisma se hace con la mayoría de Holded para entrar en España y dominar el mercado esto era la noticia oficial el tema de las acciones pues es como el salario de cada uno cada uno tiene su salario y la gente no lo comparte en Twitter a partir de ahí fue bastante bonito yo creo que no buscábamos vender de hecho hacía 6 meses que habíamos levantado 15 millones los 15 millones de la serie esa que nos había costado tanto con el tema de la pandemia levantar entonces si hubiéramos sabido que íbamos a vender pues igual no hubiéramos levantado entonces volviendo al plan B de Israel creo que fue cuando levantamos nosotros cuando levantamos la serie B tuvimos la oferta de compra a la cual dijimos que no preferimos levantar el dinero preferimos levantar la ronda y seguir construyendo antes de vender porque pues la oferta no era suficiente competitiva y porque también depende del plan en el que te compren te pueden comprar y te puedes convertir en una fábrica de software en España y eso era algo que no nos molaba para nosotros era vale el dinero es guay es importante pero lo que era más importante era cómo iba a seguir nuestro día a día entonces a nosotros nos gusta tener libertad y poder seguir evolucionando como nos parece entonces no vendimos hicimos la ronda seguimos nuestra misión como si no hubiera pasado esto al final pues también mentalmente es complejo porque al final si lo miras a nivel personal pues es un cambio de vida importante y al final pues nada seis meses más tarde pues se nos acercaron otros los que nos habían hecho la oferta al principio volvieron y se nos acercó Bisma entonces tuvimos tuvimos tres ofertas encima de la mesa y a partir de aquí fue como lo vimos como un tema de momento y al final pues elegimos Bisma sobre todo ya no por la oferta que obviamente fue un súper buen negocio para todos pero por cómo iba a ser nuestro día a día y ahora pues estamos ahora en mayo el 16 de junio ahora un año que hemos vendido y la verdad que estamos encantados porque tenemos toda libertad y al final cuando vendes normalmente una startup el sistema ya no hablo de hold de tabla general normalmente no te pocas veces te compra y te dicen vale ok gracias puedes irte normalmente no compran la startup compran el organismo y el organismo al final es una cultura es un sistema son unas formas de hacer entonces creo que las buenas empresas que compran saben que lo mejor es yo te compro pero tú sigue haciendo lo que hacías porque si has llegado hasta aquí es que algo hacías bien porque creo que muchas veces en el pasado ha habido el error de corporates muy grandes comprando una empresa y de repente pues te mandan su ejército de consultores de gente gente mayor que te viene a decir cómo hacer las cosas y de repente pues mueres entonces creo que la parte guay de Bismarck fue pues compramos y bueno igual que cualquier otra empresa hay el concepto de EFNAUT que es al final pues te pagan por te compran por uno y te dicen vale pues si te quedas este tiempo y llegas aquí 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 sobre todo es el llegar el dame este crecimiento pues te pagaré uno 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 da igual los números al final cada uno negocia con lo que tiene encima de la mesa entonces a partir de aquí Bismarck es muy sencillo oye yo te compro perfecto y a partir de ahí si tú creces más pues pagaré más al final todos estos números que van saliendo online que pueden ser verdad o no con lo que al final nos da completamente libertad y ahora tengo más presión porque decir o sea lo tenemos que hacer bien pero si lo hacemos mal pues lo hacemos mal intentaremos hacerlo bien claro que bueno y en todo este proceso o sea es Bismarck la que os propone este modelo y los porcentajes los que sean para decir oye pues te pago X hoy y un porcentaje de X en un tiempo o fue una negociación en general funciona así con todas las ventas es lo que decía ellos no compran no estás comprando una bicicleta tú al final estás comprando un organismo y quieres que el organismo siga vivo hasta que haya una transición si la tiene que haber entonces al final no tiene sentido sobre todo en perfiles ya no como Javi y yo sino al final pues alguien loco que ha montado algo así si tú me dices vale es esto y luego a partir de aquí pues esto 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 a nivel de report ya no tanto ya no hablo tanto económicamente hablo de la forma de hacer a mí si me cambias mi día a mí mi día a día me gusta y yo seguiré en Holded mientras mi día a día me siga gustando nunca montamos eso por dinero entonces tampoco nos iremos por dinero si a mí mi día a día me gusta pues hasta que no encuentre algo que me gusta más pues seguiremos aquí entonces a partir de aquí todos los earnouts en general de las empresas de Exxon te compro y sigues creciendo y hay una parte pactada futuro porque al final creo que es lo más saludable para tanto la empresa que vende como la empresa que compra de asegurarte que hay una transición correcta hasta que todo está completamente conectado con la empresa más grande Entiendo que lo único que puede pasarnos es que cuando estás negociando tengas la duda de oye y me vas a dar los recursos necesarios para que yo pueda crecer ¿eso es algo que se negocia? ¿teníais claros yo que sé por los recursos que veis a necesitar para hacer el plan que Visma estaba dispuesto a daroslos? Creo que al final cuando viene una empresa y te compra no es bueno no es como comprar una bicicleta son unas personas que compran el trabajo que han hecho otras personas entonces creo que el factor humano era muy importante para nosotros de establecer esa esa conexión y de hecho lo hicimos todo online no nos vimos nunca hasta hacer los documentos pero sí que hicimos muchísimas llamadas y estuvimos infinitas horas pues conociéndonos más que hablando del negocio también porque al final no se puede o sea tú puedes intentar ligarlo todo pero es un poco cuando levantas dinero y hay el famoso pacto de socios y siempre se dice si algún día tienes que sacar el pacto de socios del cajón es que algo es estropeado entonces son cosas que tienes que intentar no llegar allí entonces con Bisma al final pues con Bisma o podría ser con cualquier empresa al final pues pactas unos números y dices vale pues al final algo que tenga sentido al final si yo tengo una empresa que está creciendo y si yo cada euro que tú me inviertes yo lo convierto en 1,1 dame dinero ya no hablo solo de Holder no hablo de cualquier persona inteligente haciendo negocios entonces al final si tenemos un negocio que funciona bien y cada vez crece más pues tiene sentido que Bisma cada año nos dé recursos para poder seguir haciendo y esto pues con buena negociación pues tenemos tenemos un buen plan y seguiremos creciendo a tope a tope algún aprendizaje que tú hayas tenido porque claro para mí el problema de los sexys es que claro por lo general te has enfrentado en vuestro caso la primera vez ¿no? ¿algo que hayas aprendido del proceso que te hubiera gustado saber antes o que te haya resultado curioso? No, yo creo o sea, bueno mil cosas lo que pasa que no esto no estaba preparado entonces no tengo la respuesta perfecta a esto yo creo que nosotros lo enfocamos por ejemplo no utilizamos ningún banquero para hacer la transacción lo hicimos todos nosotros nosotros nunca hemos vendido una empresa pero no puede ser más complejo vender una empresa que crearla entonces simplemente fue pues vivir el día a día de decir vale, pues esto no tiene lógica sin buscar estándares hay muchísima información online puedes entender mil cosas puedes buscar valoraciones múltiplos de PC creo que la parte buena es que como también teníamos inversores profesionales desde Nota Capital El Aya Lakestar pues teníamos mucho benchmark mucho de oye, ¿cómo han hecho esto otra gente? y sobre todo también pues tenemos un networking bastante importante aquí en Barcelona desde los business centers que nos invirtieron al principio a gente que hemos ido conociendo y al final pero me cuesta decirte esa es la fórmula mágica creo que al final fue una negociación lo volveríamos a hacer probablemente igual entonces creo que si algún día y creo que sobre todo es no buscarlo creo que el error es crear una startup para irla a vender porque hay tantas cosas que no es que puedan salir mal hay tantas cosas que saldrán mal en este proceso que cuando salga una mal te estamparás y cuando te cierren los aeropuertos y veas que no puedes mandar dinero pues la opción fácil es volver a trabajar entonces creo que no planteártelo y pues si algún día sale y lo que te apetece y ves que es un buen plan y tienes un buen partner que te quiere comprar y quieres que todo tiene sentido pues apretas el botón y a partir de ahí pues salen más botones y intentarás apretar los correctos que bueno ¿cuál es el futuro de Holded y cuál es tu futuro? se te ve muy a gusto siguiendo en Holded pero tú tienes un plan a 3-5 años ¿dónde ves Holded? ¿dónde ves Visma? a futuro de Holded al final nuestra idea es conquistar España de hecho hemos este año por ejemplo estamos abriendo mercados hemos decidido que lo mejor es focalizarnos en España por otra vez por el tema del poco y dónde podemos hacerlo mejor en vez de empezar porque al final cuando ves mercados en caso de desfoco pues haces un feature y el feature es el mismo pero ya tienes 3 páginas de funcionalidad 3 artículos de acaben y traducciones y al final todo se triplica a nivel de complejidad entonces el futuro de Holded ahora mismo es conquistar España ya lo somos pero queremos crecer queremos que todo el mundo que nos esté escuchando y emita facturas lo utilice porque es muy guay sabemos que tenemos cosas que no funcionan del todo bien o que pueden ser mejorables lo sabemos estamos trabajando cada día en mejorarlas yo soy el primero que estoy frustrado Holded utiliza Holded muy importante entonces nosotros también sufrimos las cosas que se pueden mejorar entonces creo la idea es seguir mejorando productos sin parar estamos fichando muchísima gente y gente muy buena para que nos ayuden en esta misión entonces la misión es esta ayudar que Holded funcione integrar temas de pagos temas bancarios cosas que molan mucho pero ya no molan mucho solo a nivel de KPI o a nivel de keyword sino cosas que molan y que de verdad van a hacer que emitir facturas puedes recibir facturas gestionar tu equipo y mil cosas más que se nos están pasando por la cabeza punto de venta por ejemplo ahora estamos a punto de fijar un punto de venta en un iPad para que todas las tiendas retail puedan utilizar Holded entonces somos el primer POS conectado con contabilidad que existe porque al final ahorita la gente tiene un POS y contabilidad entonces tenemos mil ideas y muchas ganas de seguirlas llevando esto a nivel de compañía a nivel yo personal tengo una filosofía sobre todo la he empezado a aplicar hace pocos años que todo lo que pasa de dos años de vista no quiero saberlo porque si no esto me mata por ejemplo al momento de vender te planteas cosas decir vale yo he vivido toda mi vida de alquiler entonces me compro una casa o no y dices vale me compro una casa ok entonces ya es la siguiente pero compro una casa gigante o una casa pequeña hostia pero si algún día tengo hijos entonces empiezas a hacer tantas preguntas que terminas perdido entonces igual que el plan de startup es no te líes haz algo pues mi plan de vida es todo lo que pasa de dos años y sé que pasará o sea por ejemplo ahora tengo un piso de una habitación ya sé que en dos años no tendré pero en los próximos dos años seré feliz en un piso de una habitación sí perfecto es lo que necesito ahora entonces intento aplicar esto tanto a Holder como en mi vida personal me gusta el aprendizaje porque es verdad que a veces nos liamos mucho la cabeza con cosas que no podemos ni predecir y hay algo que como emprendedor o como persona te dé miedo o sea más o menos te imponga o algo que te haya dado particular miedo en algún momento no creo que no creo que siempre hemos sido muy nosotros en que voy a montar y defensores de mis ideas entonces ha habido mucha gente que no le ha gustado como hemos hecho las cosas o que creían igual las tenían ideas mejores entonces nosotros siempre hemos ido por nuestro camino y lo mismo igual que al principio incluso yo por ejemplo generalmente siempre he visto el chándal y he ido a Londres a levantar decenas de millones de euros en chándal y no pasa nada entonces al final cualquier persona que no está alineada porque al final nosotros creamos software no somos modelos entonces al final cualquier persona que no ha estado alineada en nuestros valores o en lo que queremos hacer pues estamos ocupados y bueno entonces no no nos da miedo al final son retos que bueno lo de ir a levantar millones de euros en chándal creo que es una buena es ser tú mismo mola mucho en todos los podcasts intento preguntar de esto porque a mi me parece relevante que es como has tenido que crecer tú a nivel personal según ha ido evolucionando la empresa pasar a hacer snowboard que es mucho más fluido seguramente que tendrá sus retos pero es más libre a estar con el nivel de presión de levantar tantos millones y que seguramente te haya afectado a ti como persona como has ido evolucionando lo vuelvo a ver primero no me lo planteo y nunca me lo he planteado y creo que el ponerme una visera una tapa en los ojos en todo lo que pasa en dos años incluso menos me ha funcionado bien creo que creo que el snowboard y vuelvo en lo que hablábamos al principio el tema del deporte competitivo y encima de riesgo hace que le pierdas el miedo yo llevo seis tornillos aquí diente roto hombros rodillas al final me he estropeado varias veces el tema es que yo me estropeaba me recuperaba y volví a hacerlo yo creo que esta es una mentalidad que luego cuando la aplicas al negocio pues tiende a funcionar bien porque al final me da igual que me estampe porque este mes no ha funcionado bien o esta estrategia no ha funcionado porque tendremos otra idea tendremos estrategia tendremos otro equipo tendremos tendremos al final intentamos somos estúpidamente optimistas creo lo de la gente no me gusta la palabra emprendedor porque parece que ahora emprendedor es muy guay hace cinco años cuando yo le decía a mi familia que iba a hacer cosas pero que haces porque no no haces lo que tienes que hacer que es estudiar sacarte una carrera y eso está súper bien no entro en ese topic pero creo que al final somos estúpidamente optimistas porque intentamos hacer cosas que van completamente sin sentido al final si tú miras el porcentaje de empresas que terminan saliendo bien etc y coges ese dinero lo divides en los meses etc pues es mucho mejor probablemente tener un buen trabajo durante esos 10-15 años de tu vida pero como no sabemos hacerlo de otra manera porque aunque no hubiera sido bien pues volveríamos a hacer otra y lo volveríamos a intentar pues creo que es lo que nos ha hecho que nos haya funcionado bien que bueno que sigáis siendo estúpidamente optimistas durante mucho tiempo que gente así hace falta para terminar ¿tienes algún hábito o hábitos que te ayuden un poco en tu día a día a sobrellevar la tensión o a estar más a gusto? bueno bueno como no estaba preparado no tengo estas no intento hacer deporte menos del que me gustaría no la verdad es que me levanto es que no me planteo mucho no me planteo mucho las cosas al final tengo mi slack tengo mi lista de tareas intento no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy no siempre lo consigo no sé para mí el concepto este y esto creo que lo que ya desempezos leo un poco pero no exclusivamente ya sé que está muy el plan de levantarte a las 5 de la mañana y tal no yo me levanto a las 8 de la mañana igual me voy a dormir a las 2 de la mañana y el día que pueda a las 12 pues ojalá pudiera más pero si no estoy ahí apagando fuego creo que el nuevo keyboard en vez de coceo sería más de bombero pero bueno creo que todos lo producimos para allí no creo que el tema es para mí yo no separo la vida profesional de lo laboral creo que si lo haces estás en un mal momento de emprender o sea yo al final la palabra desconectar cada vez me gusta menos y a veces la digo y digo no no lo puedo decir porque es que no es lo que pienso la digo por hábito pero el concepto de no me he ido el fin de semana a desconectar desconectar de qué o sea que cómo demana ha sido tu semana para que tengas que desconectar entonces creo que lo que mola es estar siempre conectado y creo que es mi forma de vida y si estás conectado a una cosa que te mola pues no necesitas desconectar y si necesitas desconectar pues igual tienes que replantearte si lo que estás conectado a te sigue molando esto va a hacer pensar a mucha gente ya te lo digo Bernat que es un buen punto oye a quien le hayas gustado todo lo que estaba escuchando por aquí dónde puede ir a probar Holder si todavía no lo están probando y dónde te puedes seguir para ver un poquito lo que andáis haciendo Holder.com o directamente en Holder o probablemente si decís Holder tres veces Instagram os pillará y os empezará a sacar publicidad entonces Holder.com podéis entrar podéis crear una cuenta tenéis 14 días gratis luego si si sois autónomos hacéis pocas facturas pues lo podéis seguir utilizando sin problema y si sois empresas pues os animamos a reservar una demo os explicamos con nuestro equipo porque seguro que os puede funcionar mucho mejor que cualquier sistema que estéis utilizando ahora y sobre todo no es Holder no es Holder de hoy porque sabemos que hay mil cosas a mejorar es que nos estamos dejando la piel la salud a veces en el Holder de mañana nada querremos ver ese Holder en Produha que lo utilizamos aquí en mi casa hay otra empresa que es la de mi mujer que también usa Holder o sea que totalmente recomendado Bernad muchas gracias por todo lo que has compartido también por ser un ejemplo yo creo que muchas de las cosas que has dicho y sois un ejemplo para que la gente se anime para que también oye los que le apetezcan se envalentonen a romper cosas y a experimentar que es parte de la gracia así que muchísimas gracias por todo a vosotros por invitarme y a los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo